La caravana de Día de Reyes llevó alegría a niñas y niños de la zona maya de Felipe Carrillo Puerto luego del banderazo de salida llevado a cabo este jueves en las instalaciones del DIF municipal. La actividad fue organizada por el Club de Leones Juvenil y el Club Rotaract del municipio de Puerto Morelos, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, encabezado a nivel local por María Elena Vargas Dávila. La caravana recorrió las comunidades de Yotzonot, San Hipólito, San Francisco, San Ramón, Yashchecal y San Felipe, donde repartieron poco más de 2.000 juguetes entre los niños y niñas de dichos poblados, con base a lo informado por Ricardo Cárdenas Ayala, líder estatal del Club de Leones Juvenil, y Brian Díaz de León Vilchis, presidente del Club Rotaract. Sobre el evento, el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, destacó que estas acciones fortalecen a un sector muy importante de la población, por lo que reconoció la labor de ambos clubes y del personal del DIF local, al superar la meta establecida en el número de regalos para los infantes de las comunidades mayas.